A ver, vamos a más informaciones a exteriores, ¿cómo le va a Doña Emi? ¡Ey, Shapa! ¡Buen día! ¡Buen día, Yolanda! ¡Mariano! ¡Ey, Shapa Peneco! ¡Ey! ¡Y por nada! ¡Ay, por la veta! ¡Y por la veta más! ¡Ey, oina! ¡Mariano! ¡Ey, Yolanda! ¡Ey, así mismo, de hecho! ¡Algo Mariano que diga! Bueno, feliz Día del Folclore. ¡Buen día, Yolanda! Este día, abuelo joricena, ñan de Angirú, irú, Mario Bracho, pez, hay naco, viernes, oye, Sharamota, festival del Día Nacional del Guaraní, viernes 25 de agosto. Así que felicidades al señor Mario Bracho por esta jornada, Día de Folclore, y también por el Día del Guaraní, que va a ser el día viernes. Y hoy inicia ya hablando un poquito de nuestro idioma. Tratemos de mezclar un poquito, de darle ese enfoque real y eso que se merece, ¿verdad? Nuestro dulce idioma guaraní. Ahora vamos a lo nuestro, Yolanda y Mariano. Vamos a hablar acerca de algo que siempre nos trae a los barrios vecinales, las quejas de los vecinos. En este caso estamos en primer presidente y 22 de junio a dos cuadras del Jardín Botánico de la Avenida Artigas para mostrarles un tremendo pozo, un desagüe cloacal a cielo abierto. Esto genera molestias a los vecinos, no solamente por el mal olor que prácticamente recorre las calles, sino por el peligro que representa, porque varios vehículos ya cayeron a este agujero. Está prácticamente tapado en estos momentos, pero fue gracias a los vecinos que realizaron la tarea de cerrar con una chapa, a colocar, esta fue la tapa de este registro. Según un señor que envió un video a través del WhatsApp, esta tapa estaba encima. Sin embargo, vinieron y sacaron porque ya causaba muchas molestias, mucha agua sucia, y dejaron en estas condiciones. Varios vecinos que pasaban nos decían, ojalá que vengan a arreglar, porque ya hace mucho tiempo estamos realizando el reclamo, sin embargo, hasta el momento no tenemos respuestas por parte de las autoridades de la SAP. Vienen en ocasiones, recorren la zona, sin embargo, no hacen absolutamente nada. Y aquí se puede observar con imágenes de Anastasio Figueredo, que hay agua, abundante agua, y bastante profundo el pozo. Voy a tratar de arriesgarme un poquito y mostrarles cómo está este pozo. Es bastante profundo. La verdad que no entra este palo porque está cerrado con esta chapa, que está bastante floja también, en cualquier momento. Si un vehículo cae en este sitio, se va a ir hasta el fondo. Ondísimo es el pozo de Landa Mariano, y está ubicado en plena calle. Acá los vehículos pasan a cada rato, y algunos sí, ¿no? ¿Ven? ¡Vaya, Shabadón! ¡Vate, compaginante! ¿Qué pasa con el Paraguay? ¿Y va, ahí la pende la pez? De barro, de sarro. A ver, la opamba, donde hayan... La espolio va a aguantar, no hay cosas refinadas, no hay... ¿Y le va a arriesgar, ahí la pende la pez? Sí, ya, a ver dónde hayan... ¿Dónde hayan... ¿Dónde hayan... No hay tantos árboles, no hay casos para ambas... ¿Añad, te pido, está mal la veigulosa, ¿no? Ajo, a mí mismo, no está... A ver dónde llegó a ella. ¿Puede llegó a ella? Sí, sí, a ver cómo ir a la ruta. ¿Quién es puerto? ¿Quién es puerto? Sí. ¿Para la... ¿Claro? ¿Para la... ¿Para la... ¿Para la... ¿Para la... ¿Para la... ¿Para la... Mañana viene a la calle, es un buen papo, a ver... Es San Japán... ¿Sí? ¿Vamos a ir venido ahí, vende, Maina? Sí, veo a otro lado, y San Japán, a ver... Es lo mío, y por la vez mi campaña es Guatapecho y Cura. ¿Esto está hoy, Cluacal? Cluacal, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¿Cuártate, un día, Pérez? Gracias. Bueno, gracias. Muy amable aquí, otro taxista también. Mucha gente que se queja bastante de esta situación complicada. Para los motociclistas también que van cruzando a poquito. Niños, muchos niños. Acá hay unas vecinas también, a que se van corriendo. Buen día, doña. ¿Hace cuánto que están con este problema? Porque hay mucha agua, mucho desagüe, Cluacal, por acá. Sí, hola, ¿qué tal? Bien. Y hace rato, y ahí, de verdad que nos da gusto, porque hace un mal olor acá. Hace rato hay muchas criaturas. Hace rato que se cayó una señora, me dijeron. Se cayó ahí en el porto. Sí. Y hay muchas criaturas acá, hay más olor, tiene. De ahí, por ejemplo, viene y hasta acá. ¿Qué barrio te daña? El primer presidente. Trinidad. Sí, Trinidad. Trinidad. Sí. Bueno, hacemos el reclamo entonces a la autoridad ahora. Sí, sí, pero hay muchas criaturas acá que pasan en la escuela y todo. Sí. Un montón de niñitos también. Sí. Sí, así mismo. ¿En peligro también? Sí, mucho. ¿Y el mal olor? Mmm, insoportable. Más todavía a las horas de la siesta, ahora con el almuerzo. Sí, exactamente, porque demasiado olor tiene. De acá se ve la de acá. Es un mal insalubre. Sí. Para la criaturas. Dale, gracias. Bueno, muchísimas gracias a la señora también. Es la queja de los vecinos. Reiteramos el reclamo, digo bien, Mariano Yolanda. 22 de junio y primer presidente zona de Trinidad. Un enorme pozo, un desagüe cloacal a cielo abierto, genera mal olor y molestias a los vecinos. Esperemos que la gente de la SATA acuse el recibo y vengan a solucionar este inconveniente. ¿Ruban la tapa? Se levantó. Tiene la tapa de cemento. Ah. Ahí se... Mira, ahí estamos trabiendo. En este caso no hay que robar. Ahí se levantó eso. Mira, y se destrozó. Porque la tapa de... ¿Por qué se levanta? Y seguramente porque se colapsa eso y con el agua sube para arriba y ya lo no se pone en su lugar, no se coloca bien y eso se va deteriorando. Bueno, le hacemos el favor, comunicamos oficialmente a la gente de la SATA para que pueda intervenir en esta zona. Primer presidente de mi hora. Primer presidente y 22 de junio. A dos cuadras del Jardín Botánico. Muy bien. De la Avenida Tigas. Gracias, Demi, por el dato.